Aquí les tengo el video completo de todo lo que sucedió para llegar a este lugar. Te voy a enseñar cómo ir sin agencias de viajes y sin rentar vehículos. Vamos a reservar hoteles de bajo presupuesto y nos vamos en transporte público. No se pierdan esto que me faltaba para completar el increíble viaje por México. Coge lápiz y papel y ve anotando. Primer paso, desde la Ciudad de México te vas a la Terminal del Norte. Donde vas a tomar un autobús para dirigirte hacia Izmiquilpan. Esa es la 8 que dice Omnibus. La acabo de encontrar. ¿Cuándo cuesta el boleto? $194 normal. Normal, ok. El costo por ida $174 con $50. Me hicieron un 10% de descuento por comprarlo ida y vuelta. La idea es tomar un autobús para llegar a Izmiquilpan, que es un pueblo que pertenece al estado de Hidalgo. Y luego tomar un camión para llegar a las frutas de Tolantongo. El autobús es cómodo. Yo voy a dormir un rato porque no dormí nada anoche. Estoy ronco. Y nada, eso fue lo último que vi. Y cuando desperté, esto fue lo que me encontré. Qué bonito se ve este pueblo. ¿Alguien sabe cómo se llama? Yo no sé. Después de 3 horas llegamos a este lugar. Aquí hay que ubicar la otra parada. Luego de usted llegar, debe ubicar la parada para llegar a Grutas de Tolantongo. Pero como hoy es domingo, yo lo que voy a hacer es que me voy a quedar en el pueblito, en este hotel super económico. Para luego llegar el lunes a Grutas de Tolantongo. Que de seguro no voy a encontrar muchísima gente. Como siempre van los fines de semana. Yo sé que me he pasado la vida publicando hoteles 5 estrellas. Y no es justo señores. Miren este. Este es de 300 pesos mexicanos. Que equivale a 15 dólares. El hotel es perfecto para pasar la noche. Como lo voy a hacer. Y es muy limpio. Y el trato también muy bueno. Lo recomiendo. Ojo, no es intercambio. Recuerden que este video será súper natural. Para que ustedes perciban lo que en realidad yo viví. No es cierto que en los viajes todo es felicidad. Uno se enoja. Uno disfruta. Uno está alegre. Llora. Todo ese tipo de cosas sucede en un viaje. Si a ustedes le contaron que todo es felicidad. Mucha mentira. Aquí vamos a ubicar la parada para llegar a Grutas de Tolantongo. Y les voy a mostrar todo lo que yo pasé. Porque nadie me dijo. Tuve que llegar. Porque las informaciones no estaban correctas. Todo estaba como así nublado. Pero llegué. Este es el mercado. Me compré esto. Y estoy buscando comida. Uy, cuántas abejas. Clip. Bueno, casi chocan a alguien aquí. Hay que tener cuenta. La parada no está cerca. He caminado mucho. Ahora voy a comprar mascarilla. Que no tenía. Eso. Ahora, eso está perfecto. Yo por estar comprando cosas casi me paso. Aquí está. La otra. Y eso ya. Una de las cosas que me faltaban era comer en un mercado, señores. Se los recomiendo muchísimo. Pues si ustedes quieren probar el verdadero sazón de un pueblo, de un país. Hágalo. No se van a arrepentir. De verdad. El verdadero sabor. Yo como ya estaba muy harto del taco al pastor, que es bastante bueno. No me malinterprete, pero ya lo había comido mucho. Lo voy a comer ahora de biste. Y de verdad que yo tuve que repetir. Picante, pero que ustedes saben que estamos en México y que lo que es. Tuve que pedir más. Estaban buenísimos. Yo vine a buscar la parada y salí comiendo más que un cerdo. Ya ustedes saben, este mercado me encantó. Muchísimos sabores. Hay de todo aquí. Así podrás disfrutar sin preocupación. Esta vaina está lejos. Otra. Y aquí es. Cuando ustedes vean esa iglesia, es aquí. Entonces, como ya yo sé dónde es la parada, me levanto temprano y busco el autobús, que es aquí. Yo compré un aguacate, dije para comérmelo con los tacos. El aguacate quedó aquí. No me lo comí. Voy de camino al hotel, pero mañana, cuando me toque buscar el autobús, para ir a las grutas, me voy en taxi porque está como a 20 minutos caminando. Y como ustedes comprenderán, ya está bueno de caminar. Voy por una caña. Que todo está cerrado porque hoy es domingo. Un poquito de miedo. Son las 8 de la noche. Yo veo a la gente diciendo, que buenas noches. Y este solazo afuera. No entiendo. Amaneció, no le grabé más nada porque se va a hacer muy largo el video. Miren, ya estoy en la parada de autobuses y voy a tomar la primera, que es a las 9 y media. Noten ese dato, muy importante. 9 y media de la mañana. El costo para el autobús es 50 pesos. Esa fue mi cara cuando vi los acantilados que nadie te dice, señores. Cuántas curvas peligrosas. No lo recomiendo que usted vaya a manejar si no conoce la zona. Muy, pero muy peligrosa. Mete miedo. Son muy bonitas las montañas, pero ese vacío para allá sin protección. Cualquiera vaina puede pasar. Llegamos en una hora. Llegamos. Es hora de pagar el acceso al lugar. Yo pagué 150 por día porque me va a quedar una noche. Usted puede acampar o puede reservar un hotel. Aquí le explico. Vamos en búsqueda del hotel porque este hotel nos recibe reserva vía telefónica o por internet. O sea, el que llegó primero, ese tiene su habitación. El servicio hasta ahora no me ha gustado para nada. Yo lo que hice es que dejé mi maleta en el hotel de Izmitilpa. Por fin llegamos. Debí decir, llegamos al desastre de hotel. El sistema de aquí es anotarse en una libreta para ver si aparecen camas, señores. Y te la entregan a las 12. Si llegaste a las 10 de la mañana, tienen que andar con tus bultos por ahí para ver si consigues. El sistema del hotel es un desastre. Creo que vamos a acampar mejor. ¿Verdad que sí? Es correcto. Nos vamos de camping. Los precios son muy extraños. Te dicen una cosa y te dicen que es otra. Mejor me voy caminando porque hay que rebajar todo lo que me he comido en México. Para que ustedes puedan entender, el hotel de arriba es frente a las pozas que ustedes ven aquí. Así le llaman pozas termales. Y lo que sucedió más adelante pues fue mucho mejor porque el río me encantó. No es un secreto que si usted quiere disfrutar del lugar, debe caminar y mucho. Miren, estábamos allá arriba. Este es el mapa. Bajamos y logré encontrar habitaciones aquí en la parte 19 frente al río. Y estuve muy cerca de las cuevas y frente al río. ¿Qué mejor que eso? Y yo de que quería quedarme en las pozas. No, 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 no. El final abajo. Bueno, ya vi agua. Estoy más contento ahora. La caminata me está gustando porque estoy conociendo todo el complejo. Eso es grandísimo. Y mucha gente se pierde de cosas que hay aquí. Todo el pique que pasé en el hotel. Se me va a ir ahora. Porque se ve azulito el río. Ya estoy más tranquilo, más feliz porque me hice unas fotos increíbles en el río con el dron. Desde mi punto de vista, esa es la mejor zona para acantar cerca del río. Tuve mi momento más íntimo del viaje a México. Qué agradable. Disfrutar de un lugar sin estar pendiente de fotos. Lo malo de bañarse en aguas termales es que cuando usted sale de esa agua tan rica o agua caliente, usted sale con un frío. Oye, de verdad, este lugar entra en la lista de mis lugares favoritos mundiales. Sí. Ustedes dirán que esto es parte de un guión. Yo desayuné, señores. Y no me comía la guacana. ¿Cómo lo ven? Miren cómo se ve en la mañana. Súper azul también. Qué chulo, parece una piscina. No sé si tu pasión es viajar, pero te puedo decir que cada viaje transforma para bien o para mal. En mi caso, para bien. He aprendido mucho, me he divertido. He conocido nuevas culturas, de verdad que no soy filósofo, dije esto así súper espontáneo. Para terminar este video, bye, gracias.